Es que comienzo yo, pa' que no te vuelvas loco Y es que yo rimando, obviamente te sofoco Maldito a modo foco, tú eres un come moco A mí me revivieron y el muerto ahorita es otro Volvió del cuaderno al maldito enfermo Que estoy loco, ni siquiera estoy cuerdo Así que, soy un psicópata No podrás conmigo, simplemente te tolto la cara carópata Y que carópata, ahora estás hablando de tu hermano que eres un psicópata Te lo explico de una con tu mentalidad, que es psicópata, maldito Esto pinta sin tinta, simplemente de verdad, con lírica yo sueno instinto Esta mierda de verdad suena distinto, bandera de Estados Unidos En Estados Unidos eres como Richard Nixon Cállate la boca y yo sí le voy a explicar Lo que pasa es que Richard Richard se está diciendo la verdad Cuando eres todos unidos, maldito, y aquí es donde salió el real rap El real rap, no Estás equivocado, simplemente yo lo dejo anonadado Llegó el que te folla, real rap En Venezuela, la cotorra criolla La cotorra criolla Por eso, maldito, estás hablando y este es que te folla Por eso es que obviamente que yo sí lo mato Este novato yo lo dejo anonadado como Oscar de la Hoya Como Oscar de la Hoya somos sexual Háblame de alguien de hombre, simplemente fulano de tal No podrás conmigo, yo puedo conversar En pentagrama para tu mente universal Para tu mente universal Obviamente no rompen es criminal Tú estás hablando solo de la instrumental Pero Ángel Lorita, maldito, se ha haciendo un signo vital Se me hace un signo vital Yo te dejo sin cervical Cada vez que le caigo en ball club, criminal Los versos simplemente van de prisa Bandera de Estados Unidos, tu muerte me la pagan con divisas Tu muerte me la pagan con divisas Pero tú me das risa, me partes la cervical Yo sí te voy a explicar que tú a mí me das risa La cervical, maldito, te parto la yugular Y tú no has salido del condón umbilical Vamos a poder caerle en una instrumental Simplemente de verdad, mi rap te tienta Vas de la tumba directo a tu placenta Cállate la boca para que no te alebreste Maldito, voy a acabar con la peste Yo te dejo en el condón umbilical Él ya salió Y qué tal, qué se siente que no superas a este No superas a este, simplemente vengo inoportuno Me hables de peste a H1N1 Vengo en B Como la gripe ambiaria Simplemente de verdad, re que te deja taquicardia Y... No superas a este, simplemente vengo en el condón